Díganle que ya pasó, que ya la olvidé, que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro, pero qué bueno que se fue, díganle que ya no sufro por ella, ne Díganle que ya pasó, que ya la olvidé, que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro, pero qué bueno que se fue, díganle que ya no sufro por ella, ne Ya díganle que nunca me vieron sufrir, que todo fue tan fácil, solo tuve que seguir Que el dolor fue muy leve, nunca dejé de reír, y que armé una pinche fiesta cuando te mire partir Pero díganle, que a la vida ya hay el sabor, que todo marcha bien y sin ella me va mejor Cuéntenle de mí, digan todo lo que saben, que para mí está muerta para que su tumba acabe Dile, que ya me tomé mil botellas, que así me fui olvidando de todas las noches bellas Dile, tú que ahorita estás con ella, que mire para el cielo a ver si brillan las estrellas Estoy seguro, casi te juro que no, y que llorará porque el brillo acá lo dejó Ella se encuentra triste, pero ella se lo buscó, es más díganle también que este corazón ya murió Díganle que ya pasó, que ya la olvidé, que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro, pero qué bueno que se fue, díganle que ya no sufro por ella, ne Díganle que ya pasó, que ya la olvidé, que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro, pero qué bueno que se fue, díganle que ya no sufro por ella, ne También quiero que le digan que la neta la aborrezco, que desde su partida hoy tengo lo que merezco Que me siento fresco y que hasta le agradezco que se haya alargado y acabado con lo nuestro Díganle que todo ahora es diferente, que ya estoy tranquilo y me vale que lo lamente Que no soy un pendejo, que solo fui buena gente, que bueno que te fuiste así que no dije detente Que solo fui muy raro en el principio solo un poco, que tal vez te lloré y que me andaba volviendo loco Que busqué mil maneras pa coser mi corazón roto, y que de una por una fui quemando yo sus fotos Que solo dejé una y fue la que me regaló, que la tengo en la mano pensando por qué fui yo El tonto que engañó, el tonto con el que jugó, el tonto del que se burló, el tonto ese soy yo Díganle que ya pasó, que ya la olvidé, que sanó mi corazón, yo lo congelé Que fue duro, pero qué bueno que se fue, díganle que ya no sufro por ella, ne Hey yo, díganle, que es el punk en los controles, la bruja en el beat, es el lefty papá